¡Oh sí! Versión 1.13.00 Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Evolucionado 3.14.16. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Calla hasta que se aparece este señor! ¡Eh! Pues yo también le echo ganas. ¿Qué se creen ustedes? Yo trabajo. Trabajo mucho. Sí. Mucho. Se nota, ¿eh? Mucho. Ok, pues... ¡Oy! ¡Oyeme! ¡Oyeme! A ver, ¿quién es el conductor de este programa, caray? Sí. No, no me hagan esas bromas, ¿eh? No me salgan con esos jueguitos porque me transforman en Golden y me los tuerzo a todos ahorita mismo. Ah, bueno, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Pues me tienen que ver enojado para que se aplaquen, pero bueno. El día de hoy... El día de hoy traemos este video porque como lo acaban de ver hace un momento, ya salió la actualización justo el día de hoy. La versión 1.13 de Dragon Ball Xenoverse 2, al menos en PlayStation 4, en Nintendo Switch. Creo que cambia la versión. No estoy seguro, pero la cosa es que esta actualización es la actualización previa al DLC 9 de Dragon Ball que saldría el día de mañana, si mal no recuerdo, en el que ya tendríamos los nuevos personajes y todo lo demás. Recuerden que la actualización esta del día de hoy es gratuita, pero el DLC que saldría mañana, ese no es gratuito. Ese es de paga, ese se tiene que desembolsar. La cartera se saca, unos billetes y ahí va. Y así es como se consigue, pero la actualización de hoy es gratuita y viene con cosas bastante interesantes que no les voy a decir. ¿Por qué? Porque sabes que son varias, ¿no? Viene ropa, vienen cambios en las habilidades. Es decir, vienen cosas, vienen cosas, pero realmente lo que más me importa el día de hoy, de lo que más me importa hablarles, es que esta actualización viene con transformaciones, amigos míos. Viene con nuevas técnicas de transformación. Bueno, viene con una transformación, según lo que me dijeron, para poder conseguir la habilidad de transformación, que obviamente es exclusiva de la raza Saiyajin, pero la puedes conseguir con cualquier personaje. No se la puedes equipar a cualquier personaje, pero sí la puedes conseguir con cualquier personaje. Entonces, si eres como yo, que tu personaje Saiyajin no es nivel 95 o superior, pero tienes otro personaje de otra raza que sí lo sea, como es en mi caso, pues con el personaje de alto nivel vas, consigues la habilidad y ya después se la aplicas o se la equipas a tu personaje Saiyajin, ¿no? ¿Qué onda, señor Vegeta? ¿Desde cuándo tan chaparro, señor? Como que me acordaba que estaba más alto, la verdad, no sé. Perdóneme, perdóneme por faltarle al respeto, no era mi intención, sea mi maestro, por favor. Bueno, la cuestión es que para poder conseguir la habilidad que te tiene que dar Whis, Whis está de este lado, dicen las reglas que tienes que ser de nivel 95. Nivel 95 o superior. Y entonces vienes, hablas con Whis, si se dan cuenta ahí le aparece algo en la parte de arriba, y dice, tenía la sensación de que vendrías, siento que tu poder aumentó tremendamente, los frutos de tu entrenamiento sin duda, muy bien, compartiré contigo los secretos de una evolución aún mayor, aunque solo los Saiyajin pueden usarla. Y me va la transformación del Super Saiyajin Joto, Super Saiyajin evolucionado, que obviamente, como lo dice el señor Whis, solo los Saiyajin la pueden utilizar, me dice, ahora sigue en tu entrenamiento y en la búsqueda de una fuerza mayor. Muchas gracias, señor. ¿Y usted desde cuándo tan grandote? ¿Desde cuándo, señor? Primero el señor Vegeta, demasiado chaparro, y el señor Whis demasiado, no me acordaba que estuvieran así, eh. Pero bueno, ¿qué más da? Entonces, esta es la cosa, esta es la cosa. Esta es la habilidad, esta es la parte importante de lo que les quería hablar el día de hoy. Esta es la parte importante para mí, realmente. La transformación del Super Saiyajin Evolution, que se la puedes equipar a tu personaje Saiyajin. Pero, si no tienes un personaje Saiyajin de nivel alto, pero sí tienes otro personaje de otra raza que sea de alto nivel, puedes conseguirla con ese personaje, como yo lo acabo de hacer justo ahora, porque este personaje es nivel 95. Y entonces, ya que tengo la habilidad, se la puedo equipar al Super Saiyajin de la selva para que se ponga a pelear. ¿Qué pasa, señor Vegeta? ¿Quiere aventarse un tiro con el Super Saiyajin de la selva? ¿Acaso quiere, bro? ¿Acaso está buscando pleito, señor? ¡Está buscando pleito, señor! ¡Está buscando que yo le par... Y como por arte de magia, llega el Super Saiyajin de la selva. Papá, digo, señor Vegeta, perdone, perdone al otro Epsilon. No sabe lo que está haciendo. De pronto se enfurece. No, no se tomó su medicina. Disculpe, señor Vegeta. ¿Por qué me habla el señor Vegeta? Otro Saiyajin, ¿eh? La verdad, no me sorprende ver a otros sobrevivientes. Somos una raza resistente. ¿También eres patrullero del tiempo? No me importa el resto, pero... Te lo puedo ignorar a un Saiyajin necesitado. Si tienes talento, te convertiré en un verdadero guerrero. Mis lecciones, bla, bla, bla. En pocas palabras, me dice que si quiero entrenar con él. No, esta es precisamente la razón por la que la habilidad la recogí con mi otro personaje. Y ahora sí, bien, bien. Estos son los pasos. Si quieres conseguir la habilidad del Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin Evolution o evolucionado, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primer paso. Necesitas tener la amistad con el señor Vegeta, con el maestro Vegeta, a su nivel máximo. Tu video... Su video. Toma dos. Necesitas tener la amistad con el señor o maestro Vegeta al máximo. O sea, tienes que haber entrenado con él, hacer todo lo que te pide. Y aumentar su amistad con él al máximo. ¿Cómo aumentas la amistad? Pues simplemente entrenando con él, haciendo misiones secundarias o haciendo combates, llevándote al maestro Vegeta como personaje aliado. Utilizando también las habilidades que el maestro Vegeta te ha enseñado. De esa forma vas aumentando la amistad. Y así hasta que llegue a su máximo. Una vez que tienes la amistad al máximo con el señor Vegeta, tienes que llegar al nivel... Tienes que ser nivel 95. ¡Ojo! Tienes que ser nivel 95 con tu personaje, el que sea en general. Y tienes que llegar con el señor Whis y recoger la habilidad o la transformación justo como lo acabo de hacer con el otro personaje. Ya una vez que lo hiciste, ya sea que lo hiciste con el Saiyajin o con otro personaje, debería aparecerte en tu inventario. Vean, nos vamos a personalizar, a cambiar habilidades. Y aquí donde dice técnica despertar, yo tengo el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Que me lo enseñó el maestro Vegeta. Si ustedes recuerdan, esta habilidad te la enseña el maestro Vegeta. Bueno, ya una vez que has conseguido esa habilidad, ya la que la reclamaste con él. Que de hecho te la da una vez que consigues la amistad al máximo con él. Te da esa habilidad. Ya que tienes este despertar, entonces puedes ir con Whis. Si no has conseguido esta, que es la del Super Saiyajin Dios Super Saiyajin base. No puedes conseguir la otra. ¡Ojo! Paso número uno. Amistad al máximo con el maestro Vegeta. Paso número dos. Haber conseguido esta habilidad con el maestro Vegeta. Que obviamente si tienes la amistad al máximo, es totalmente sencillo conseguirla. Solamente vas con él, hablas con él y te la da. Y número tres. Llegar a nivel 95 para que de esa forma puedas ir con Whis y conseguir la otra. Aquí la tenemos. Super Saiyajin Dios Super Saiyajin evolucionado. Espero haberme dado a entender con lo que dije. Espero haberme dado a entender. Si no es así, pues... No sé. Regrésale. No, sí. Sí me di entender, ¿no? Creo que sí me di entender cómo se consigue. Son... En realidad es muy sencillo conseguirla. Ya lo vieron. La conseguimos de forma bastante sencilla. Yo creo que la parte difícil es... Es si no eres nivel 95, pues llegar hasta ahí. A llegar hasta el nivel 95. Que de hecho ya saben, ya se los había mostrado yo en otro video. Que si les faltan algunos niveles por subir. Por aquí, por este lado, hay un tipo, un fulano que es este de acá. El señor Tosok. El señor, el viejito Tosok. Que él, a cambio de dinero... Creo que sí, a cambio de dinero te hace subir niveles, ¿eh? Dime, ¿quieres aumentar tu poder? Le digo que sí. Y si le das... Ah, no, con medallas TP. Es con medallas TP. Si le das medallas TP, él te sube un nivel. Así de fácil, ¿no? Entonces, si te falta subir... Te falta poquito. Digamos que eres nivel 90. Y te da flojera. Entrenar hasta llegar al 95. Ve con el viejito Tosok. Y él te va a subir al nivel 95 de forma fácil y sencilla. Ahora nos vamos a... Ahora sí, vamos a calar la habilidad. A ver qué tan poderosa es o qué tanta diferencia tiene. A comparación de las otras. Déjenme, voy nada más aquí a la configuración de entrenamiento y pantalla. Le voy a quitar que... Que oculte todo, ¿no? Que oculte todo. Vamos a cargar... Ah, de hecho ya tengo mi K el máximo. Ok. Transformación. Allá vamos, ¿eh? Primero, vamos a hacer una prueba de control. Tenemos el Kamehameha, que es el Kamehameha final. Se lo vamos a lanzar y vamos a ver cuánto baja de vida sin transformación. Y cuánto baja de vida transformado. Ahí lo tenemos. Captura de pantalla, por favor. Epsilon del futuro. Perfecto. Ahora vamos a transformarnos. Transformado. Qué animación, ¿eh? Qué animación en la tra... Oye, se ve... Se ve chido. Sí se ve diferente a comparación del otro. Me gusta. Me gusta la apariencia. Me gusta la apariencia. Se ve bastante interesante. Vean eso. ¡Vean eso! Caray. Esta va a estar buena para la miniatura, ¿eh? Esto va a estar bueno para la miniatura. Ok. Vamos para allá. Y vamos a checar cuánto baja ahora. No me fijé bien cuánto es lo que baja. Supongo que ahí, eh... Ya ustedes lo verán en la postproducción. Voy a poner la diferencia de vida. ¡Ah, no! Pero espérate que sí es notable, ¿eh? Espérate que sí es muy, muy notable lo que baja. Lo noté. Digo, ni siquiera me acuerdo cuánto le bajó. Pero definitivamente sí le bajó más. A ver, en cuanto a combos. Vamos a checar ahora un combo sencillo. Que sería este. Vamos a ver cuánto le bajamos con esto. Y a ver si hay algún cambio en cuanto a los golpes. Ok. Eso es lo que bajó. Sin transformación. Y ahora vamos a ver lo que baja transformado utilizando el mismo combo. Bien. Sí. Definitivamente baja mucho, mucho más. Ahí tienen la diferencia de daño entre uno y otro. Definitivamente aumenta muchísimo las habilidades, ¿eh? Muchísimo. Pues bastante interesante la transformación, ¿eh? Sí se ve un cambio notable en cuanto a ráfagas ki y ataque cuerpo a cuerpo. Se ve como que un cambio de un 20% más. Yo creo que como un 20% más de daño en ambos ataques. Es bastante el cambio de poder entre una y otra. Así que, señores, eso es de lo que les quería hablar el día de hoy. Cuando salga el DLC 9, hablaremos del DLC 9. Del DLC 9. Y nuevo también. Les mostraré los personajes que trae. Veremos las misiones secundarias y todo ello. Así que, pues, señores. Hoy les quería mostrar cómo es que se consigue esta nueva transformación. Nada complicado, de hecho. Nada complicado. Es bastante sencillo. Si ya tienes la amistad con Vegeta al máximo, creo que ya es bastante fácil conseguirla. Si no tienes la amistad al máximo con él, pues ve, apúrale, consigue la amistad al máximo. Y que te dé la habilidad del Super Saiyajin, dio Super Saiyajin y ya con eso. Con eso. Y siendo nivel 95, ya puedes ir a conseguir con Whis como se los mostré al comienzo de este video. Que si les gustó, les voy a pedir de forma muy amable que lo apoyen dejando su like en la parte de abajo. Dejando su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y si les gustan los videos de Dragon Ball Xenoverse, pues qué mejor. Qué mejor, señores. Muchas gracias por acompañarme. Muchos likes si quieren que saquemos mañana el video del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Excelente. Maestro Vegeta. Tuve que conseguir la habilidad con mi otro personaje porque con este personaje no tengo la amistad al máximo con el Maestro Vegeta. Por cierto, si quieren saber cómo es que sabes que ya tienes la amistad al máximo, te vas aquí a datos del jugador. Te vas por acá, para acá, para acá. Y aquí te dice todos los maestros que has tenido. Y qué nivel de amistad tienes con ellos. Si se fijan, con Goku dice una barra que tiene a la derecha Max. Lo que significa que con él sí estoy al máximo, pero con el Maestro Vegeta no. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Hasta que no llegue al máximo esa barrita, olvídalo. Olvídalo.